La entrevista en Noticias Casa de Nariño en Línea. En primer lugar, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, a la mesa de trabajo, a nuestros queridos oyentes. Gracias a todos los presidentes que nos escuchan en la tarde de hoy. La campaña Artemisa sale de una preocupación del señor presidente Iván Duque Márquez y lo plasma en su Plan Nacional de Desarrollo, que es la protección de la biodiversidad, del agua y del medio ambiente. Es así que posteriormente se incorpora la política de defensa y seguridad del Estado y nosotros, a partir del mes de enero de 2019, a través del Comando General de las Fuerzas Militares, la incorporamos con una operación mayor que se llama Operación Mayor Artemisa. Es así que todas las tropas del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Armada Nacional, entonces orientamos a nuestros planes de campaña a cumplir ese mandato que se trata de proteger esa biodiversidad, del agua y del medio ambiente. Porque desafortunadamente Colombia es uno de los países privilegiados por tener tantos medios y recursos naturales que nosotros mismos lo estamos acabando, especialmente la gente, los enemigos de Colombia. Es por eso que nace Artemisa. Y Artemisa se inicia en dos formas. Se planean unas campañas o unas operaciones o unas fases, pero paralelamente, mientras se está planeando esas fases, pues se sigue trabajando, atacando este factor de inestabilidad y por eso es que Artemisa se convierte en un símbolo nacional para proteger esta importante biodiversidad, agua y medio ambiente. Paola, al escuchar el general Tafur. General, muy buenas tardes. ¿Qué resultados ha obtenido hasta el momento con la Operación Artemisa? Cuéntenos un poco. Bueno, los resultados han sido muy contundentes, seguimos trabajando. En estos resultados hemos desarrollado en todos estos dos años largos que llevamos de Operación Artemisa, 349 capturas. Capturas que han sido colocadas a disposición de nuestra justicia, de las cuales hay unas en fragancia y otras se han desarrollado por orden judicial. De este resultado también toca resaltar que en las nueve fases de la Operación Artemisa se han controlado más de 10.700 hectáreas en esas intervenciones. Es decir, esas 10.700 hectáreas pasaron a manos del Estado, no se volvió a efectuar deforestación allá en esos puntos donde desarrollamos esas nueve primeras fases y eso es un logro bien importante porque se tiene la erradicación. Y lo más importante es que dentro de esas nueve fases se han desarrollado, y vuelvo y lo decía anteriormente, cinco en el Parque Nacional Natural Serranía del Chiriquete, dos en el Parque Nacional Tigua, Picachos y uno en la Macarena. Y las otras dos operaciones se han desarrollado en zonas de reserva forestal que hace parte del bioma amazónico. Además de esto, de esta captura y de este control de las hectáreas, se han incautado más de 15.000 metros cúbicos de madera. Es una cantidad impresionante y aquí, ¿cuál es el impacto? Que le cortamos el tema de economía ilícita a estas personas que están inmersas dentro de este delito ambiental. Entonces, al incautable y de comisar de la madera, pues no cumplen el propósito que es posteriormente venderla y posteriormente obtener finanzas ilegales para poder seguir siguiendo o haciendo o desarrollando este delito ambiental. General, ¿cuántos hombres hacen parte de la Operación Artemisa? El Comando Conjunto tiene 31.200 hombres, de los cuales 8.000 hombres están destinados única y exclusivamente a esta Operación Artemisa. Por eso es que nuestra cuarta división del Ejército Nacional, allá en el Meta y especialmente en el Guaviare, están dedicados a la Operación Artemisa. Nuestra Fuerza Trabaja Conjunto Omega, a pesar que tiene una misionalidad también muy importante que es atacar las disidencias de la FARC, entonces está desarrollando esta operación en los parques nacionales naturales de Tinigua, Picacho y La Macarena. Y Chiribiquete, nuestra sexta división, también aporta con sus unidades allá sobre el sector del Parque Apocori, del Parque Nacional Natural Puré, del Parque Nacional Natural La Paya y de Chiribiquete, también desarrolla operaciones sobre estos sectores. Entonces, esta importante cantidad de hombres están dedicados única y exclusivamente a la Operación Artemisa y esto lógicamente no se hace solo con la fuerza, con el Ejército Nacional. Aquí hacemos una operación conjunta con nuestra Armada Nacional a través de la Fuerza Naval del Sur ubicada en Puerto Leguizamo, un apoyo muy importante de la Fuerza Aérea Colombiana con todas sus capacidades a través del Comando Área de Combate Número 6 y a través del Grupo Aéreo del Amazonas que se encuentra ubicado en Leticia Amazonas y la integración bien valiosa que es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, el señor fiscal, ha destinado a unos fiscales únicamente para este tema de la Operación Artemisa, lo cual es un aporte muy importante y un ayudo importante para el tema de la judicialización y posteriormente colocarlo allá a los jueces con el fin de que demitan las respectivas sentencias que le corresponden de acuerdo a la ley nacional. Pues Mayor General Sergio Alberto Tafur, Comandante del Comando Conjunto Número 3 de nuestro Ejército Nacional, gracias por estos minutos para Casa de Nariño y Línea por explicarnos esta importante Operación Artemisa para proteger el patrimonio ambiental de nuestro país. Gracias General, muy amable. A usted es muy amable y ojalá que los colombianos de bien sigamos generando esa conciencia de proteger estas zonas que además de tener una visión, una vista bien importante, bien bonita, es el pulmón del mundo. Aquí cuando uno llega aquí al teatro de operaciones, entiende por qué la preocupación de todos los países europeos, de los americanos, de por qué la Amazonía y este bioma amazónico por ahí vital importancia para ese pulmón del mundo porque es conservar toda esta gran naturaleza que tenemos acá. Gracias General a usted y en segundos más noticias aquí en Casa de Nariño en Línea. Casa de Nariño en Línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.